Saludos para todos los oyentes, buenos días, aquí estamos iniciando su programa Hablemos de Chigorodó a través de bendecido.com.com, la emisora del pueblo, saludos para todos y bueno la invitación para que estén ya conectándose porque estamos con dos grandes invitadas y estamos desde la casa de mi comadre Luzmila Castrillón, esta vista tan hermosa, ven ustedes de fondo nuestro río Chigorodó, también nuestro puente, dos insignias de nuestro municipio. Bueno, don Roberto, nuestro director, que le dé la bienvenida entonces a nuestras invitadas y también a nuestras profes, bienvenido don Roberto. Buenos días Uber, ante todo darle gracias a Dios que nos permite estar de nuevo con todos nuestros oyentes, un saludo muy especial para ti, a la profesora Magola, a la profesora Luzmila, a la profesora Cecilia y a unas invitadas muy hermosas que tenemos hoy, unas mujeres divinas que nos las presentará más adelante la profesora Luzmila. Para todos, un saludo muy especial. Buenos días para todos, buenos días Uber, buenos días fieles oyentes, buenos días invitadas especiales, la señora Dilia y la señora Mélida. Buenos días Luzmila, buenos días Cecilia, buenos días don Roberto, nuestro director, qué pena. Pero sean todos bienvenidos a este nuestro programa Hablemos de Chigorodó, sean todos bienvenidos todos los oyentes, ojalá todos participen, los estoy invitando. Bienvenidos todos, un saludo muy especial para Edwin y para Luis Carlos, no se les olvide que tenemos este programa y que deben de asistir a él. Los estoy invitando de nuevo, los estoy invitando de nuevo, buenos días. Buenos días, amables radioescuchas, muy buenos días. Buenos días para Edwin, para Luis Carlos, para don Roberto. Saludo especial para Luzmila Castrillón y sus dos tías, doña Dilia y doña Mélida, para Magola Castaño, para el bendecido, principalmente. Para todos, muy buenos días. Gracias, tengan ustedes, amables oyentes, buenos días y tengan un regocijo especial por hallarse en este programa tan especial. Buenos días. Muy buenos días para todos los que están conectados a la emisora bendecido.com. A mis compañeros del equipo Hablemos de Chiborodó, hoy más satisfecha que nunca de estar en este programa, porque siento que comparto con ustedes un pedacito de mi vida, un pedacito del legado que me dieron mis ancestros. Con estas personas tan especiales, el solo hecho de que estén en mi casa, ya para mí es motivo de alegría y de mucho orgullo. Ya son mis tías lindas, todas mis tías son muy lindas, pero estas son las más lindas de todas. La tía Dilia y la tía Mélida. Yo le digo la rosa más hermosa porque su nombre es Mélida Rosa. Los dejo para que la tía Dilia les haga el saludo y enseguida nos empezamos a adentrar en la historia, para mí muy importante, de mi abuela Camila Herrera, la mamá de mi mamá. Entonces, primero el saludo de las tías. Tía Dilia. Buenos días. Amable pueblo de Chiborodó. Ya. Saluda a la familia. Saluda a la familia. ¿De dónde? De Turbo. De Turbo. Medellín, Cartagena, Montería. De toda la costa atlántica. Y de toda la costa atlántica. Elida Rosa. Buenos días, amados oyentes. Especial es el director de la emisora. Saludo a los sobrinos que están en Medellín y Cartagena. ¿Qué más? Los sobrinos. Y aquí en mi pueblo de Chiborodó y en especial a mis hijos y nietas. Muy bien. Muchas gracias. La tía Dilia nos va a decir, porque es que casi nadie la conoce como hija de Camila Herrera. Entonces, ella nos va a decir exactamente, porque es que ella es, cómo es que ella es hija de Camila Herrera. Cuéntenos, pues, Camila, ¿quién era su papá? ¿Dónde estaba? ¿Por qué fue que usted no creció con las hijas de Chiborodó? Que todos conocen. Que los hijos de Camila Herrera son Isabel Zúñiga. Melida. Ah, no, Melida, ahorita les dice toda esa lista que es que es larga y a mí se me enreda también. Tía Dilia, empecemos con la suya. ¿Cómo es que usted nace por allá en Turbo y no en Chiborodó, como todos los hijos de Camila? ¿Su papá? ¿Mi papá? Era turbeño. Mi mamá, Juan Uribe. Juan Uribe Vargas. Bueno, la adoptó una tía. No, pero entonces. Sí, sí, sí. Me tiró a Navaya, tú no sé. No, bueno. ¿Se crió en Turbo o que se crió en la tía? Bueno, me crié en Turbo con una tía. Pero tu mamá estaba acá. Pero mi mamá vivía en Chiborodó. Entonces yo nací y crié allá. Crié allá. ¿Cuál familia? Mi familia hubo en Santa Cruz y familia Uribe. Y cuando ya estuvo de matrimonio se vino a vivir acá. Y así, vea, cuando me enamoré vine y me casé acá en Chiborodó. ¿Eso es historia? Historia. Bueno, y después me casé y vine a vivir Chiborodó en la entabalidad. Estoy acá viviendo, sí. Yo quiero que le dé un saludo muy especial a toda esa familia que usted tiene en Turbo, porque es una familia muy reconocida y con seguridad. Hay gente en Turbo que la está escuchando. Y en Montería también. Díganos exactamente cuál es esa familia, la de Turbo y la de Montería. Los Uribe y los Santa Cruz. Esas son las familias. ¿No? Y como yo soy de la familia Uribe y Santa Cruz, todo el mundo no los conoce. En Montería debe decir que tiene un hermano. Un hermano también. En Montería tengo un hermano por parte del padre, Gustavo Uribe. Gustavo Uribe. Sí, Gustavo está vivo y los sobrinos. Gustavo. ¿Y muchos sobrinos? Gustavo, bueno, Gustavito, Jota, Pérez. ¿Y el otro? Ya Gustavo murió el otro. Rofe, dejemos un ratito. Ajá, dame. Démosle un descansito a ella que ya está muy tímida con el micrófono. Ella apenas se vaya familiarizando, nos va a hablar con más tranquilidad. Listo. Ahora vamos con esta otra bella mujer. Ella sí está que se habla. Ella es la que se sabe de esta historia en Chiburón. Ahora sí vamos con esta bella mujer. Con la tía Mélida. La tía Mélida. Son un símbolo de nuestro pueblo estas dos mujeres. Vea qué belleza. Son unas mujeres ya setentonas, ochentonas. Y vea la salud y la vitalidad por toda parte. Son un ejemplo de vida para todos nosotros. Entonces, mi reina linda, háblenos usted pues acá de lo que, de Chigorodó. De Camila. Hablemos de Chigorodó. Empecemos por Camila Herrera, que es una persona que amamos en nuestro pueblo. Que, que qué pesar, que aquí en este pueblo no salía de reconocimiento a personas tan importantes como ella. Porque Camila Herrera era un libro abierto. Usted con ella podía conversar lo que quisiera. Tenía todas las fechas de nacimiento de la mayoría de personas. Todo, todo lo guardaba en su cabeza. Todo, todo. Entonces, díganos, háblenos de ella. Camila Herrera fue panadera de fama. Fue mamá de trece hijos. Nosotros lo criamos. Cuéntanos los nombres de tus hermanos. Una se llamaba Ángela. La otra Dolores. Seguía y después la hermana que está aquí presente. Después de ella vino el par de medios, que es mi hermana que está ahí en silla de ruedas. Luzelena. La mamá de Darío. Y después seguí yo. Y mi hermano Luis Andrés y el último que está viviendo en Medellín. Está en este. Que llama René. Eso vimos todo. Hemos criado a base de trabajo material, sembrando arroz, maíz y vendiendo panes en la calle. Nuestros ríos íbamos a pescar como para tener la liga del arroz por la tarde. Y con eso nos sentábamos con nuestro hermano que se perdió. Él hacía cosechas. Y se cortábamos el arroz. Lo mismo que sembraba plátano y yuca. Fue un agricultor y a la vez constructor de casa. Mi hermano Rodrigo. Mi hermano Rodrigo. Mi padrino. Nuestros padres fueron apenas esos dos hermanos y mi mamá fallecerá. Eso. Saludo a mi familia que me esté oyendo. Que son mis hermanos descendientes. Gracias mi reina. Buenos días para ustedes señora Dilia, señora Mélida. Sean bienvenidas a este programa. Me encanta. No saben lo contenta que estoy de tenerlas acá. Aquí presente. Qué bueno. A ver. De todos los hermanos, de todos los hermanos, de todos los hermanos que ustedes tienen. ¿Cuál fue el que más, más ustedes lo tuvieron metido en el corazón? Porque uno tiene hermanos y hay unos que quiere, como que quiere más a uno que el otro. A uno. Lo tiene más presente siempre. Siempre. Pero uno ayuda a todos los hermanos y uno tiene relaciones muy buenas con los hermanos. Pero también hay peleitas y hay otros que no tropieza uno con los hermanos. Con los hermanos. Ustedes, a ver. Dígame. ¿Cuál sería el hermano que más tuvieron? ¿Cuál fue el hermano? Pues el hermano especial fue Estela y el que se perdió que se llamaba Rodrigo García. Que nos ayudaron a criar. Eran los que los sostenían económicamente. Sí, me ayudaban a mi mamá. Sí, me ayudaban a mi mamá. Aparte de… Porque el trabajo de ella ya, a lo último, no era muy remunerado. Muy bien remunerado. Pero, Melida, sí. Bien cierto que los hermanos, porque Julia también fue una mujer que tuvo muy buenos empleos. Porque Julia fue recaudadora de hacienda de Chigorodó. Estela fue… Trabajaba en el correo, en el correo, cuando aquí traían las cartas a caballo y hasta pie, caminando por las trochas. Se llevaban un mes para llegar aquí a los telegramas. Entonces, Julia y Estela eran de las mujeres importantes de aquí, de este pueblo, porque desarrollaban trabajos. Ellas habían estudiado. Hijas de Menaz García. Y Menaz García le dio estudio a sus hijas. Eso sí hizo, las ayudó a estudiar. Y entonces, ellas estaban preparadas para asumir esos cargos cuando llegaron ya como vinculaciones oficiales. Entonces, Julia, porque formó una familia muy grande y muy chiquita, pero la que se quedó en la casa fue Estela. Entonces, Estela sí fue la mamá, la que la sustentaba económicamente. Pero la panadería de mi abuela como que era rentable, porque yo me acuerdo que la harina la compraban por arrobas. Sí, la harina se compraba por arrobas, la levadura… ¿Cómo llegaba? La levadura se hacía de la misma harina. Hasta que llegó la una que les llamaba Reima, que era como unos granitos. Y ahora en la actualidad tienen una levadura que eso, por mucho que quiera que era de pan como antiguo, no queda con el mismo sabor. Me le da cuenta la llegada de esa harina, cómo venía hasta acá la harina y cómo eran esos costales. La harina era en saquitos, venían por arrobas de 25 libras. Eran saquitos que mi mamá utilizaba después para hacer como los mantelitos para tapar la masa. Y no solamente para eso, esa tela les cuento, era una tela muy fina, venían una tela muy fina y yo recuerdo que esa tela la lavaban, se le quitaba porque tenía todo ese almidón, era muy tostada. Cuéntanos ese proceso que la gente no sabe, los que nos escuchan no saben. Yo me utilizaba en varias cosas. ¿Cómo en qué? Eso nos hacían… Interiores, diga tranquila. Nos hacían los interiores. Ah, porque eso después de lavado ya la tela quedaba normal, aguada. A los que nos hicieron alguna vez vestidos de baño para bañarnos en el río, porque nosotros nos bañábamos en calzones. Yo me bañé en calzones hasta que estuve en quinto de primaria. Para ella bañarse arriba era un rompón. Nos hacían un rompón para la barra allá en el río. Y hasta pantalones les hacían a los hombres con la tela de los costales. Porque eso era casi como un drill. Es que eso era un drill. Eso era un lino fino, un lienzo muy fino. Entonces sí quería como contarles esa parte para los que no saben ese proceso. Y el de la levadura, eso es un proceso maravilloso. La levadura se hacía de la misma harina, pero era en la noche para que en la mañana amaneciera ya toda rebotada. Mi mamá mantenía su pilón para uno pilar el arroz y ahí se metía la totuma, que ya eso hoy en día no se ve, porque como ya eso es anticuado. Era en totuma. Ese sabor de la levadura hecha en totuma no lo da ninguna levadura que haya hoy. El pan de dulce se le echaba como quien dice, mi mamá no tenía su medido, sino que ella tiraba su, como es, su arroba de harina y como era una mesa bien grande. Ahí hacía eso ahí sin medido, pero al pan de dulce se le echa la leche en coco, se le pone su punto de sal, su azúcar a la medida. Y de ahí ya después que la masa subía, uno le empezaba a ayudar a amasar los panes y después arreglar la paila con su buena leña para sacarle el carbón, para ponerle la tártara y así seguía haciendo el proceso. Melida, ¿y qué es tártara? ¿Qué es tártara? La tártara que va arriba con el carbón. Con el carbón con la leña. Pero como antes se usaba era leña fina, como que ni ese tamarín, los bordón, menos guamo que se nos daba brasa. Y mira que hasta la clase de madera incide en el sabor de la comida. Así es. La comida en leña tiene otro sabor a la que uno se come hoy en día, que es puro químico. Ah, porque es que hasta la leña es diferente. Por eso ya no es la leña de otros tiempos. Profesora, decimos. Melida, yo te quiero preguntar algo, ya como saliéndonos de… No, no podemos hablar de las comidas, porque hay algunas que no puedan hablar de las comidas chigorodoseñas. Y ahorita que se aproxima la Semana Santa, son estas dos señoras. Pero no hablan, pues ya saliéndonos del pan de chigorodose. Yo quiero preguntarle sobre las comidas de Semana Santa. ¿Cuáles eran las comidas especiales en Semana Santa que acá se comían, que se preparaban en las casas? Claro, era de frío, como y corriente, todas las casas. Arroz de frijolito con coco, pero no con aceite. Ah, ajá. Ajá, y tú ves fricaché de pescado… De bagre. Bagre. Pero el proceso del bagre, Melida, no es cualquier proceso. Ese es uno. ¿Quién no las cuenta? Melida o… Hágale, Lili. Dili, acuente de dónde venía ese bagre, cómo era que se hacía eso. No me gusta el bagre. Porque eso es la… Pues yo no sé, allá en Tupo lo traían de Cartagena. Aquí llega de Cartagena. Ajá. Aquí, en ese puerto. El río este era navegable. Ajá. Por aquí entraban los yonzos, traían la provisión de Cartagena. Venían… Todo lo que era, como decía, el petróleo, todo. Pues aquí no entraba nada de Antioquia. En 1948 fue que empezó a venir las cosas de Antioquia. Oíganla pues, noten esa fecha. En 1948 empieza a llegar cosas por trocha, porque todavía no estaba la… Todo es trocha, todo es trocha. Cuando mataron a Gaita en 1948. Ah, sí. Ah, cuando llega la… La provisión es acá. Empiezan a llegar por… De Medellín, de allá. Pero de María, como sus tres días para llegar. Por el río. Por el río. Sí, porque venían a… Se llegaban primero ustedes allá. A tu rocina, veían por navegables, por el mar. Y de ahí se salían las lanchas, ¿para dónde? Para acá, para León. Por el León. Por si no, aquí en este frente llegaban las lanchas, aquí junto a los peñas. Ahí era donde llegaban. ¿En el puerto peña? En el puerto peña. ¿En el puerto peña? O sea, venían envueltos en unos… Sí. ¿Todo eran unos rollos? ¿Cómo era? El queso, todo venía de por allá. Todo, todo, todo. Aquí lo que la gente mantenía era, como decir, su troja de cebolla en su patio, porque cada era quien tenía su patio grande y tenía todo eso sembrado, uno no tenía que comprar nada. Y el pescado venía así envuelto en… O tú no conoces la troja. En su seco. Y el proceso de ese pescado, ahora sí, cuéntanos el proceso, diría. ¿Cómo era el proceso para desalar ese pescado? Ve, echarlo en agua desde la madrugada. Toda la noche. Después cocinarlo, después mecharlo y hacerle rebondillo. ¿Como cebolla, tomate y todo eso? No, no, pero es que el bagre no tiene tanta espina. Ah, el bagre no. No, el bagre no tiene espina, el bocachico. Pero eso no lo utiliza la gente para ahora, para Semana Santa. Si no, brito. Bueno, es que le guste, lo que me gusta. ¿Me imaginaba ese proceso de sacar época de espina? ¿Muy lida? Yo siempre cohesito. Pero eso demoraba un común día, antes no se demoraban esas mujeres haciendo esa cosa. Ah, claro, porque era bastante. No, no, se te cobría yo ya. Yo te hago una pregunta. ¿Ese pescado venía? Ahora se acostumbra comer de todo pescado en la Semana Santa. Se come… ¿Lo que la gente tenga? Lo que tenga, sí. Y entonces… Ya la gente si tiene carne, hasta carne come ese día. Bueno, yo lo que le quiero preguntar es que si en esos tiempos se utilizaba el moncholo, el bocachico… Y ese pescado venía… Y ese pescado venía… Sí… ¡Ah, qué bien! Ese pescado venía del león… ¡Ah, no! Fuera del que pescaban aquí en el río… Ajá… El mismo río tenía también buen pescado… ¡Qué bueno! Liso… ¡Ayúpa! 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 Acá es blanca… ¡Blanca es grande! ¡Blanca es grande! ¡Ayúpa! Ya mi pescado de río… Si no va a brincar… Magola conoce pescado… Magola conoce bastante pescado… No, es que el otro día Magola hasta estaba hablando y quedó una técnica de pesca que yo no había oído mencionar… Yo no me acuerdo… No me acuerdo Magola, pero cuando te recuerdo… El perro… Los perros… No, no… No, no conocemos todos los chedros… Lumila… 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 Yadira… Magali… Todas tirábamos perros en el río para coger sardinas… Las sardinas y los rollizos y… ¿Y qué hacíamos el perro? Ah… De balso… Hacíamos de balso los perros… Un pedacito de… De balso… Un pedacito de… Nailo… Nailo… Y el anzuelo normal y un pedacito de plátano salcochado… O de masa… Ya… Ya… Ya ni pescado… Ya ni pescado… Para… 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 Para pescar con perro… Sí… Y las mejores hacedoras de dulce de la casa de Camila Herrera… ¿Quiénes eran? Mi hermano… Mi hermano… La madre… Pues… Elena… La que está ya en… Con él… Bueno… Ella habla a tu enredado… Al rato… Pero ella habla claro… Cuando quiere… Habla muy claro… Y tiene muy buena memoria… Ella lo que tiene es Parkinson… Ajá… Bueno… Los dulces… Melida Rosa… De… Dónde los traían… Cómo hacían… Las frutas… Dónde las cosechaban… Aquí mismo… De papaya… De… De… De coco… Dulce de… De plátano… De guayaba… De guayaba… Y tú tienes que haber conocido cómo se hacía mi mamá… Eso… Sí… Que no es lo mismo… Ah… Ah… Sí… Pero eso es bien amasado… Ah… Ah… Tú sabes… Sí… Pero sí queda bueno… 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 No como que lo que hacen ahora… Edwin… Por favor… Hazle la aclaración ahorita… En vivo… Y en directo… A la tía Dilia… Que si… Yo sí sé hacer panes… Edwin… Ya me hicimos miedo eso… Yo no sé hacer panes… Bueno… Mi querida Mérida… Para que no nos quedemos calladitos… Porque el tiempo pasa muy rápido… Vea… ¿Qué siente usted ahora… Que vivía acá… Al lado del río… Recordar… Cómo venían las champas… Primero… Los Johnson… A traer toda la mercancía… Desde Cartagena… Y desde Turbo… Y ver… Esta lágrima… Que nos queda del río… ¿Qué siente usted? Ah… Esa es parte de mi vida… Ahí… Ahí era donde me ganaba… El sustento para mis hijos… No le da mucha tristeza… ¿Cómo van a ver… Las condiciones… En que está el río… Hoy en día… Cómo que no me va a dar… Me da de todo… Cuando lo veo en esas condiciones… Sí… Yo creo que… Que para uno… Cuando quiere algo… Es muy doloroso… Ver un río… Que es el que nos identifica… Que tiene el mismo nombre… De nuestro municipio… Y verlo… En estas condiciones… Y saber que es… Por la misma obra… De nosotros… Los humanos… Cómo… Y ahora… Veo aquí que tumbaron… Un poco de Guadu… No sé… Y en el río… No se debe tumbar… Ni la maleza… Porque todo eso… Es lo que le da vida al río… Entonces… Sí creo que para ustedes… Que… Que… Y estamos en un sitio… Donde… Donde el río… Pues… Lo vemos en plenitud… Y ahora no sé… Si no… Una rollita… Una lágrima… Un pantanito… Así es… No… Y que le cuente la tía Mélida… Cómo eran los playones… Porque es que… El trabajo de ellas… De ella… Y de Luz Helena… Ellas eran las lavanderas… De la casa… Y… Y más tarde… Hasta de algunas personas… Que no eran de la familia… Ella sí sabe de playones… Y del proceso de la lavada en el río… Y cómo estaba este río… Ella dice que ahí se conseguía su sustento… ¿Cómo era…? Pues… Don Roberto… Don Roberto… La situación de mi hermana y yo… Era ganando la platica… Pues… A quien nos buscaba… Que le lavara… Pues… Su ropa… Uno ponía su precio… Pero la playa… En la misma playa… Uno a veces subía su ropa seca… Que en la tarde tenía… Pues… Su platica… Que se ganaba… Y había otro… Que le lavaba mensual… Pero… Era… A fuerza de pulmón… No se usaba… Ni blanqueador… Ni esas cosas… Que hoy en día se ve… Apenas… Con el sol… Y con el jabón… Que uno le daba a la ropa… Y la tusa… Ah… Se usaba… La tusa… La tusa… Uno… Uno… Le llamaba a uno… Maretira… Eso le… Le cortaba a los días… Los dedos a uno… De tanto… Era maretira… Y manduco… Teníamos nuestra tabla especial… Para ponerla en la playa… Cuando el río crecía… Hacíamos un pozo… Que se llamaba… Cacimba… Manaba… Agua clara… Y lajábamos… Toda la ropa afuera… Blanca… O oscura… Con eso… Cuando el río… Uno daba al lado… Para… Sin un pedacito de playa… Ahí nos acomodaba… Y la carrera… Cuando… El río… Ah… Pero ya… Cuando uno sabía… Que el río… Venía creciendo… Uno veía… La tabla… Que ya se le… Movía… Desde el puesto… En esta… Cuando era… Pues allá… En el frente… Cuando ya veían… La espuma… Y la tabla… Así es… Y les tocaba… Pues hacían… Melida de acuerdos… Esa carrera… Porque era al otro lado del río… Había gente que nos ayudaba… Doña Dilia… No… 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 Yo le voy a preguntarle… Sobre… 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 Su vida en Turbo… Eh… Su vida… Su vida… Su vida en Turbo… Las mejores familias de Turbo… Una persona muy elegante… Muy bonita… Esos 15 años suyo… Donde ha sido de exposición… No… No… Pero… Pero… Pero era muy bonita… Si sigue siendo bonita… Como sería usted de 15 años… Pero entonces… Usted venirse de su pueblo… Mar… Y encontrar aquí esta belleza del río… Debe haber disfrutado mucho… Sí… Claro… Era otra cosa distinta… Sí… Y… ¿Qué es lo que más le amañó de Chigorodó? ¿Qué fue lo que más le gustó para venirse a vivir acá? Fuera… No… Con Virgilio… Pues claro… Con Virgilio… Pero no ha dicho ella quién es su esposo… Que es que ella… No… La gente no sabe… No… ¿De qué? Ya usted dijo que era la esposa de Virgilio… Hijo de la señora Narcisa… Virgilio… Bueno… Fui… Fui… Fui la esposa de Virgilio Garces… Muerto hace 13 años… Así que soy viuda… Vino de Turbo… Vino de Turbo… Vine de Turbo, sí… Me casé acá… Acá en Chigorodó… Vino a pasear y se enamoró… Dígate… Y así fue… Bueno… Ya se quedó… Ah, ya me quedé… Se quedó… Debió haber sido un museo que todavía estuviera ahí… Porque… Porque era una casa bien especial… En Chigorodó era una de las casas importantes… Voy a tomarle foto ahí… ¿Por qué? Por sus… Por sus barandas… Porque estaba… Sobre unas bases de… El primer piso era… Era… De… De adobe… Y el segundo piso ya era de… De madera… De madera… Entonces, sí… Esa es una de… De las cosas que no debimos haber dejado perder aún… No se deben perder… Sí… Aquí… Aquí la historia… Y al menos el que las compra debería conservar siquiera las fachadas… Sí… Ya… ¿Por qué? Porque… Porque esa es nuestra historia… Esa es nuestra herencia… Eso es lo que tenemos… Como en Cartagena… Como en Cartagena… Como en Cartagena… En Cartagena el que es dueño de una casa antigua… La obligación es de mantener la estructura física de la casa… Como era… Así como siempre ha sido… En Cartagena no cambian la… Esa es… Esa es… La obligación de todos los sitios donde son declarados… Patrimonios… Patrimonios… Sí, señor… Arquitectónicos… Cartagena… Cartagena antigua… Todo es así… Claro… Bueno… Y ahorita tienen el otro… Que es este… Nuevo… El Rebolo… ¿Cómo es? Por allá… Eso que era feo… Que ya es… Bueno… Pero hablemos de Chigorodo… No nos vayamos para Cartagena… Porque es que… Chigorodo es… Lo que nos ocupa… Bueno… Mi… 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 Mi Mélida… Y en la casa… Antes que pasemos de esa casa… Porque acordémonos… Todos los chiquitos… De… De mi época… Nos tenemos que acordar… Que en esa casa… Fue donde vimos… El primer… Al unizaje… La llegada del hombre a la luna… En la casa… Porque fue la primera casa… Donde había televisor… Ah no… Nevera si había traído… Juvenal Zúñiga… Que tenía una… La eléctrica… Ah no… La de Juvenal Zúñiga… Era hasta de petróleo… Algo así… No sé… Ya… Pero… Pero… Televisor… Y que nos pudiéramos… No era de esas mismas pues… No… Primero hubo nevera de… Electruz… Pero de… Con gasolina… Con gas… Con gas… Las traían desde Cartagena… De Cartagena… De Medellín… Claro… No… Las primeras neveras… Llegaron aquí desde Cartagena… Sí… Electroluz… Ah… De gas… De gas… Julio Castrellón… Venía Julio Castrellón… Porque la de Juvenal… Que la tuvieron mucho tiempo… Yo la conocí… Porque la tuvieron hasta… Y la de Julio Trejo… Mucho tiempo… No era también de gas… O de petróleo… Pero ya dormían desde acá… Sí… No… Sí… Porque todos vienen desde acá… Entonces… Eh… Hablarnos del puente colgante… Recordar la fecha… Quién era el alcalde en la época… Cuando lo… Lo hicieron… No les risa que es en serio… Yo sé que desde esa fecha… De esa calle… No me la acuerdo… Yo sé que eso ahí… Lo hicieron en 1985… En 1985… Lo inauguraron… ¿Ah? En 1985… Empezaron a… Ah… Al acostumbrarlo… La inauguración… Se me olvidó… En 1984… Lo nombraron… El gobernador… El gobernador… El gobernador… El gobernador… El gobernador… El gobernador… Todas ellas muy conocidas de Antonio Roldán… Ah… Es que será de acá… Antonio Roldán era de Puebla… Era de Chigorodó… Sí… Aquí hay dos personas que amaron a Chigorodó… Que fue él… Y el doctor Bernardo Ortiz… Bernardo Ortiz… Bernardo Ortiz… Es un médico prestigioso… Y lo que más le admiro a este… Que sea el momento para hacerle un reconocimiento… También a una persona de estas… Que cuando llegaban a apartado gente… De Chigorodó… sobre todo esta parte del lado del hospital… La calle de la inspiración… Él… Él оно servidía… Él servidía… Doña Pacha… Llegaba allá… Y eso paraba todo… Lo que… Lo que fuera… Para atenderla a ella… Doña Pacha González… Francisco González… Nosotros también… Nosotros también… Entonces… Tenemos esa gratitud… Sí… Porque también nos atendió muy bien la… Madrina Julia… Sí… La hermana de ellas… Era también incondicional. Es que Bernardo Ortiz es un médico de médicos, excelente, muy humanitario, muy humanitario sobre todo con la gente de Chigorodó. Con mucho conocimiento. Así fuera de cualquier barrio de Chigorodó y decías, soy de Chigorodó y él lo atendía gratuitamente a la persona. No solamente, yo le agradezco muchísimo a Bernardo Ortiz, a otro médico que también le agradezco muchísimo es al doctor Javier Aristizabal, que en este momento es oftalmólogo. Entonces, esos médicos que, para recordar, porque también está el Kimárquez, también, sí, por humanitarios, por la humanidad. El primero que yo conocí fue al doctor Gutiérrez, Melida, que es el tiempo de ustedes. Gutiérrez y Ochoa, el doctor Ochoa, el doctor Congote, el doctor… ¿Ustedes en ella los médicos? El doctor Ferda, que atendía por aquí cerca. Los médicos, Melida, que recuerdan. Bueno, vamos a escuchar los comentarios. ¿Qué es el que tú metaste y el doctor Congote? Los dos viabiegos. El doctor Pulgarín. Ah, Pulgarín. El doctor Gustavo Vélez. También lo conocí. Ese me le dio consulta gratis a mi hijo. Bueno, vamos a escuchar los comentarios. Dilia, y entonces… Profesor, los comentarios de los que nos están escuchando. Miriam Oquendo Zúñiga dice, lindas, mis paisanas queridas. Dilia, Melida, las quiero mucho. Dice por acá, son muy cercanas y mi familia, no te pongas nostálgica. Eres una mujer fuerte y valiente, dice Miriam Oquendo Zúñiga. Agudelo Alba dice, hola, muy buenos días. Un saludo para todos, excelentes personas. Iván Graciano Morelo, uno de nuestros fieles oyentes, dice, muy buenos días. Reciba mi abrazo desde la estrella. Mil felicitaciones por esa memoria viva a través de la presencia de cada uno de ustedes. También dice Iván, bellísima conversación acerca de la pesca. Qué buena evolución, los dulces no pueden faltar en Semana Santa. Dice la hija de la profe, de mi comadre Camila Castrillón, que nos está viendo también, dice, Recuerdo que baja al río con mi tía, o bajaba al río con mi tía, Luz y Melida, y ellas hacían cacimbas para enjuagar la ropa, dice Camila. Miriam Oquendo dice, Camila, Melida, Luz, Elena, saben el día del cumpleaños de muchos chigorodoseños. Qué memoria tan buena. Dice Edith Cazaño, Bernardo Ortiz, es lo mejor que ha tenido el médico, entiende muy bien, atiende muy bien a las personas. Muy bien, gracias a cada una de las personas que están viéndonos y nos están comentando. Don Roberto. También quiero contar que... Profe, buenos días, ¿cómo se encuentra? Me alegro ver la profe ahí en su programa. Usted siempre ha acompañado de buenas personalidades, ¿no? A ver... Felicito, profe. Este se comunica, se conecta a todos los programas, se llama Celada. Un amigo mío siempre está en sintonía, Celada. No, yo creo que no lo conoces, no sé. ¿Sí? Pero Celada está aquí de... Celada Bolívar. La tía lo conoce. Gracias por escucharnos. Sigue. Bueno, mi querida amiga, entonces, el puente fue por ahí en los años 80 y... 85, 84, 85. Entre los dos. La fecha de la inauguración no me acuerdo. Bueno. Y la canalización primera que le hicieron Magola, Melida, ¿te acuerdas cuando el río lo... Cuando aquí al frente había una cacautera, que es donde estaba Camacol y todo eso, era una cacautera, de don Juvenal Zúñiga, y el río pasaba por allá casi por donde es la cárcel. Sí, el río corría todo esto, de aquí a esta orilla que estaba Candelaria y todo eso, y eso era un barranco, que uno se bañaba y se tiraba a su río. ¿A tirarse de sus plagados? Sí. Por ahí era la calle. Todo eso que el río quiera meterse por ahí y llevarse todo ese poco de casa quedan sin nada. Nosotros estábamos acá en este barranco de ahí siempre. Ya quedamos, fue lo último del patio, donde estamos viviendo. Sí, ¿y qué hicieron para que el río no se fuera para ese lado? Ah, lo que no es la canalización esa que tienen ahí por donde corren ahora últimamente. Por donde está corriendo era una cacautera. Ajá, por donde lo están terminando de dañar, por ahí era que corría el río. Muy buena observación. Ajá. Y en 1978, ¿cómo le explicara? Le limpiaron pues la boca allá que caía al río León, que entonces ya el río no volvió a meterse aquí en el pueblo. Que usted tiene que saber que el río corría por todas las casas. La famosa empalizada que había allá abajo, que la quitaron y ya el río desagüaba muy fácil. Sí, yo recuerdo eso. Ya, bueno. Cuando el río lo canalizaron, el alcalde que había en esa época era José de Vía. Era un alcalde militar que tuvo Chigorodo. Cuando todavía los nombraba era el departamento, que lástima que el departamento no siguió nombrando los alcaldes, porque lo que peor hizo el gobierno fue que el pueblo nombrara al alcalde. Entonces, él puso una ley que en toda finca que hubiera una palizada le cobraban una multa. Y por eso fue que el río no volvió a entrarse, porque las palizadas no se volvieron a formar al frente de ninguna finca. Pero últimamente como que otra vez estaba el río haciendo de la suya y sigue haciendo de la suya para toda la parte del municipio, en la parte de abajo. En la parte de abajo, porque ya descuidaron atrás el río y por eso es que el río vuelve y hace lo que quiere. Y qué lástima ver el río. Yo decía, pero si para hacer eso que están haciendo, tienen que tumbar los árboles, va a haber una masacre. Eso es una masacre. La corporada tiene que meterse en esto, porque masacre de tumbar toda la arborización. ¿Cuántos años se demoró para que esos palitos caídos en la orilla del río crecieran? Muchos. Para tumbarlos en un momentitico. No, qué lástima. Ahí no están haciendo nada. Para mí eso que están haciendo, el río se está burlando de ellos. ¿Qué piensa usted, doña Dilia, de lo que están haciendo con el río? Que lo están acabando o lo acabaron. Está acabado, ya de ahí para donde pasa. Y usted, doña, de igual, está acabado. No hay río. No hay río. Ya sin una lágrima lo que tiene ese río. Ayer un señor me decía que qué lástima que nosotros estamos viendo las últimas postrimerías del río Chigorodo. Eso me dio tanto dolor, un río tan, de tanto caudal, de tanta fuerza, de tanto empuje. Nosotros, viéndolo acabar de esta manera, se acabó. No, no, tenemos río, bendito sea Dios. Y desafortunadamente, o sea, lo que llamamos progreso, o lo que la cultura actual denomina progreso, pues trae todas estas consecuencias. Ya lo que hoy están haciendo en el río era inevitable. Si no hubiesen hecho eso, pues yo que estoy aquí, que lo miro todos los días, que lo primero que hago cuando despierto es mirarlo. Abrir la ventanita y tengo esa bendición y mirar lo que queda. A mí no me da nostalgia por el trabajo que veo hacer. A mí me dan nostalgia los playones que disfruté, afortunadamente los disfruté, ya no los tenemos. Y no es posible tenerlo, pero no es por el trabajo. Considero yo, no es por el trabajo que se está haciendo, porque se necesitaba, porque si no, ya la casa de Darío no estuviera ahí. La casita que estaba aquí, pegada del puente colgante, en septiembre, en cierto, Melida, en septiembre del año pasado se vio ya prácticamente con las bases afuera, pegado del barranco. Nosotros que nos tocó ver en los barrancos de allá abajo, debajo, después de la casa de Doña Minta, que la tuvimos hace 15 días en el programa. Lo que nos tocó ver en los barrancos después de la casa de ella eran los restos de un cementerio que fundaron por allá los primeros habitantes. Y nos tocaba ver los huesos y eso, ya ahorita aquí en el... No, a mí me tocó verlos cuando íbamos para el pozón, que nos íbamos por todo el río. Nosotros nos metíamos en el río acá desde el puente principal y nos íbamos nadando hasta abajo por todo el río. No teníamos, no necesitábamos ni balsas ni nada porque ya nos defendíamos en todos los pozos que había. Pero nos tocaba ver esos huesos. Ahorita aquí la gente en el puente colgante podría ya ver los huesos de las casas que un día estuvieron en lo que fue la calle principal de Chigorodó, la calle Real. Así estaba ya la casa de Darío, entonces era inevitable. Tenía que hacerse este trabajo. Si no, el puente también se nos va. Y todas estas casas, profe. Y todas. Con esta, no es que con el puente colgante arrastra todas estas casas y demás que hasta algo le toca a la casa de la cultura. Entonces, lo que se está haciendo aquí es inevitable. No, había que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no todo esto corre mucho peligro. Es que el problema no es este. Este no es el problema. Ahí no está el problema. El problema es que se está acabando el agua. Claro. Que tanto, que tanto talar en las cabeceras. Ya es que hay que cuidar. El señor alcalde me había dicho que habían comprado 50 hectáreas, algo así allá. Yo creo que es una de las soluciones. Y empezar con todos los dueños de las fincas. Hay que hacer la campaña. Hay que bregar a que esa explotación que están haciendo ahí arriba, que no sea tan dura. Es que es muy fuerte. Es muy agresivo. Es violento. Entonces, eso. Eso sí duele. Porque, no, es que qué bueno. Contra todos. Es que ya no solo contra el río, es contra la humanidad. Y el río es el símbolo de Chigorodó. Es el mismo nombre de nuestro amado municipio. Entonces, tenemos que interceder por el río. Él ya no es capaz de defenderse solo. Primero, siquiera salía y al menos hacía correr la gente. Pero ya está eso de perdión el pueblo. Entonces, es como un clamor a las administraciones, a los alcaldes que pueden venir. Ya el señor alcalde está haciendo este trabajo porque si no lo hace, el problema es mayor. Pero los que vienen hay que bregar a arborizar, hay que recuperar de alguna forma lo que es nuestro río. Porque es que es el de todos nosotros. Eso. Yo tomo lo que usted acaba de decir, don Roberto. El río no tiene propietario. Lo que pasa es que hay algunos, unos poquitos, que se creen dueños del río. Y quiero decirle a esas personas que acá hay un municipio, muchas personas que les duele el río. Nosotros que hacemos este programa, hablemos de Chigorodó, somos dolientes del río y somos la vocería de muchos chigorodoseños que les duele lo que está sucediendo con el río Chigorodó. Entonces, queremos decirle a estas personas con todo respeto y pues ojalá no nos vaya a pasar nada porque hemos querido hacer campaña y eso, pero nos hemos quedado muy quietos por temor a nuestras vidas porque creo que la vida de nosotros vale más que cualquier cosa. Entonces, queremos decirle a estas personas que de pronto se creen dueñas del río que eso no es de ellos, eso es del pueblo. Esto es del pueblo, esto es insignia de Chigorodó. Entonces, pues ojalá reflexionen, hombre, ya le han sacado bastante provecho, bastante jugo al río, ya suelten el río, dejen el río, por favor. No abusen, no violen más el río, no acaben más con el río que es algo tan representativo para Chigorodó. Nuestro nombre lo dice Chigorodó, río de Guaduas y esto no se puede perder, la Guadua no se puede acabar, el río no se puede acabar. Entonces, es un llamado, es una invitación con todo respeto a los que se creen dueños del río, los que explotan el río, para que por favor ya suelten el río, ya lo dejen descansar porque este río lo estamos acabando. Y de verdad que para nosotros es muy triste ver que este río termine como el río de Carepa, el río de Apartado. Nosotros todavía tenemos río, todavía yo creo que podemos recuperar el río, yo creo que lo podemos recuperar. Ojalá Dios quiera que esos explotadores, esas personas que se lucran del río, por favor ya no lo hagan más. Y hombre, reflexionen, piensen en el pueblo, en nosotros, que nos duele tanto este río, don Roberto. Hombre, la humanidad necesitamos agua y estamos acabando con ella. La gente pues necesitará trabajar, yo no digo que no, pero es que la explotación al río se ha sido muy severa y necesitamos pues como volver a que Chigorodo tenga sus ríos, lo que nos representa ante el mundo, porque es un nombre mundial. Chigorodo es conocido en todo el mundo por nuestros deportistas, porque la gente ha puesto en alto nuestro municipio, entonces es conocido en muchas partes del mundo. Y no todo el mundo sabe que Chigorodo quiere decir río de Guaduas. Entonces sí, yo invito a toda la gente de Chigorodo, esto sin peleas, sin nada, no, vamos a sembrar árboles. La solución es sembrar árboles. Si sembramos árboles vamos a tener agua. Y yo creo que hablando con los dueños de las fincas que están a la orilla del río, todos van a colaborar con que sembramos árboles en eso, que nos ayuden a acercarlas para que no se las coma el ganado. Yo creo que la cuestión es no de buena voluntad y ese es el llamado para el nuevo administrador de nuestro municipio, que ya se vienen las elecciones, entonces el que quede, que sea una persona muy comprometida con el río. Ojalá desde ahora en los foros que hacen, haya quien nos comprometa con esto. Don, don. Bueno, ya hablamos un ratico del río, ahora vamos a hablar, mi estimada amiga. Todas las casitas acá eran en tabla, en bareque, en caña brava, que llamaban, caña flecha. ¿Cuáles fueron las primeras construcciones en material que usted recuerde? La de Julio Castrillón. La de Julio Castrillón y la otra. ¿Y eso? Esas dos. Esas dos son las primeras, la que queda cada vecina suya junto a la alcaldía, que es la de don Julio Castrillón, la que llamamos hoy la Casa de Sofía. Y la de don Jesús Quiceno, que me llamaba la atención a mí porque tenía en la pared, tenía la fecha. ¿Qué año? ¿1951? 56. Yo tengo la foto y yo les quito la duda. No. Tiene la foto. 56. 56. Esa sigue siendo igual como la hicieron porque ya la de Sofía está remodelada. No, de Sofía la puerta quedó de ventana porque ya me vi hundido allá. No, pero ya no tiene la cerámica que tenía, ya no tiene la teja, todo eso se le cambió. ¿Le cambiaron la teja que era de barro? Ya no es lo mismo como cuando estaba... Que Sofía cuidaba mucho la fachada, que no le fueran a cambiar su diseño de sus papás. Eso lo cuidaba Sofía. Bueno, yo quiero que ya nos cuenten cómo era el parque de Chigorodó cuando ustedes llegaron acá a Chigorodó. Lo que se acuerden de toda esta parte de Las Palmas, del parque, ¿cómo era todo esto? El parque era un pedacito apenas con un solo kiosco, no tenía todo este bullicio. Y la Casa Liberal, eso era todo lo que había ahí. ¿De quién era el kiosco? Eso era de un pariente... Ventura. Ventura Lemus. Ella sí sabe cómo lo hicieron. Eso era de paja, ahí era de uno, iba a echar su bailada, pero ahora quién baila. ¿Y quiénes hicieron ese kiosco? ¿Te acuerdas? Entre Estela, Narcisita y esas, pues mayores que yo. Ajá, pero cuando eso mi padrino ya construía. Por eso ya mi hermano Rodríguez construía, ajá, Ventura Lemus. Con Ventura el Primo. Ajá. Entonces ya se fue poblando todo alrededor de... Alrededor, después hicieron eso ahí que era el ganadero. Pero allá ahí estaba Pródiga, ¿no? Sí, una casa de familia, Pródiga Corre. Y al frente había una escuela primero por donde es el teléfono. Estaban las monjas. Inicialmente fue la parroquia y la iglesia. Ahí fue la de nosotros las primeras veces que íbamos, fuimos a las iglesias. Era él, se llamaba uno, el padre se llamaba Sisto González. Fue el primero que llegó. Era muy entusiasta, ¿no? Muy entusiasta. Esos fueron los que te tocó a ti. No te tocó ver al padre, ¿cuál era que hablaba mi abuela? Otro padre que venía de vez en cuando. Rafael. Que no estaba aquí, sino que venía. Rodrigo. No, 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 no recuerdo en ese momento el nombre. No, pero es que los padres venían como esto era montaña, era como misión. Por ratico. Por ratico y eran misioneros, no eran estables. Porque mi bautizo fue el padre Misael Gaviria de la Veiva. El padre, el que colocaron en un parecito, fue el primer sacerdote. El primero, de ahí. Que duró como 30 años en el manejante. Y el padre de Libardo duró como 50. 40 años en tu padre de Libardo. 40 años, mi hermano decía que tenía barriga de comerciante. El padre de Libardo duró 40 años. Cerraíto. 40 años. Sí, 40 años redonditos. Después de esto llegó él. Y ahora últimamente que lo mueven a los 6 o 4 años. No, acá. ¿Dibia se casó? Padrecito. Dibia se casó el 28 de febrero. Ay, Dios mío. Tu padrino. Cumple cada 4 años. El 60. El 1960. El 60. Sí. 28 de febrero. Sí. Pero dímelo. Díame, que dime el teléfono. Lo guarda aquí. ¿Qué se lo anota? No, yo lo guardo aquí. Dímelo. Tiene una memoria como la de Camila. La verdad que sí. Qué alegría. Dice lo que es la memoria de Camila. 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 Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. A nuestro amigo el señor de la Tagua. A Don Iván Graciano. A todos nuestros fieles oyentes. A Edwin. A Luis Carlos. Los esperamos aquí también que hacen parte de nuestro grupo. A todos nuestros oyentes que son, que esperan con ansias este, que nos reunamos los miércoles. Entonces para todos un abrazo muy especial. Seguimos con estas bellezas de mujer. También tío Luis Andrés, que son los hermanos que todavía les quedan, de hijos de mi abuela. Luis Andrés, que no puede estar aquí porque está muy indispuesto. Y René, porque también están unos exámenes, unos procedimientos médicos en Medellín. También un abrazo grande para ellos. Él los conoce a todos, claro que sí. Bueno, yo creo que con estas invitadas hay que recordar a un gran hermano, a un gran amigo, a Dimas. Dimas, ¿cómo podemos recordar a Dimas? Ustedes que son familia de Dimas, ¿qué podemos recordar de Dimas? ¿Cómo era él? Porque yo creo que hoy hay que mencionar a Dimas. Es un personaje que hizo historia en Chigorodó también. Trabajó muchos años en la administración municipal. Precisamente cuando falleció todavía estaba en la administración. ¿Cómo lo podemos recordar a Dimas? Pues como una gran persona. Como una gran persona del pueblo y de la familia. Listo. Sí, tiene muchas historias de Dimas. Yo también tengo. Una anécdota de Dimas. No, oiga, si allá está Yacer y los muchachos pendientes. Cualquier cosa que digamos de su papá a ellos. Para ellos es muy valioso el reconocimiento que se le hace a Dimas. Sí. ¿Por qué usted que recuerda? Ah, yo. Dimas era el mejor pescador que había. Dimas pescaba con varas. Él no pescaba con ninguna otra cosa. Con la varita. Él salía, ajá, él salía y le decía a la mamá que no se preocupara por la comida. Callado porque era muy callado. Como muchas personas muy inteligentes, Dimas tenía esa virtud. Dimas hablaba muy poquito y era muy preciso en lo que decía entonces con aspecto de bravucón. Yo lloraba cada que Dimas hablaba porque hablaba muy duro. Y yo era muy llorona. Pero Dimas salía con su varita a pescar y llegaba con la sarta de pescados más grandes que podía haber. A todos se los ganaba. Ninguno alcanzaba a pescar todo lo que Dimas pescaba. Entonces, de las cosas que más recuerdo de él. Lo organizado que era y él le llevaba esas cosas y calladito. Donde su mamá a llevarle lo que él conseguía para la comida. Mérida, de las personas de acá de Chigorodó, digamos, las pipiolas de la época. ¿Qué hacían en Chigorodó? ¿Cuál era la diversión? ¿El río? ¿Pero tomaban cervecita o bailan? ¿O qué era? La diversión. A uno como lo tenía en su tiempo medido. Ir a la iglesia y estar en el bailadero hasta que mi mamá nos iba a buscar hasta las dos de la noche. Era la diversión. Beber mucho trago, ¿no? Unas dos o tres pesas. Pero el reto nada. Todo el mundo en su casa. Bueno, y cuando empezaron a llegar ya, llegó la carretera. ¿Recordás cuando llegó la carretera a Chigorodó? Y cuando vino el avión, era por primera vez cuando inauguraron el aeropuerto. Esa fue hora del padre de Sisto. ¿Y tenés presente eso o no lo recordás? Un año, ¿no? No, no, no el año, sino cómo llegaron, cómo fue la gente, cómo se manejó la gente, qué sorpresa fue esa cuando vio en el primer carro, cuando vio en el primer avión. Pues sí, ¿no? Que corriendo, uno tampoco era tan montañero. Espera. Así se habla. Ay, uno sabía, uno se enteraba porque éste la nos decía, como ya al final estaba en su empleo y ya se daba cuenta de todo eso. Ya uno sabía. Por cierto, probablemente el carro que llegó, corriendo a ver el avión. No, no, nosotros aquí no veíamos, pues, caer el avión, pues. Lo que pasa es que es muy distinto tú allá a nosotros aquí. Aquí se veía del otro lado. ¿De qué personas te recordabas? Los primeros comerciantes que vinieron, las tiendas, los almacenes. No, pues, aquí cuando el pueblo era chiquito apenas tenía tienda. La suegra de mi hermana Luz, que llamaba Olimpia Lebo. Y un señor Pachito. Pachito David. Pachito David. Pachito David. Sí, pero ya llegaron otros comerciantes. Don Julio Trejo, que usted lo mentaba ahora, que trajo electrodomésticos. Del que nadie hablaba. Y había un señor que donde mi mamá últimamente compraba la harina, que se llamaba Libardo Bustamante. Que era ahora donde está la cosa del... Ya con quioco. O a esa, por ahí era el supermercado, como dicen hoy. Una proveedora en la época. Ah, es una proveedora, sí. De Libardo Bustamante. Bueno, hasta ahí llegaba apenas donde vendían las cosas. Y al tiempo llegó Joaquín Rojo vendiendo chatarritas ahí. En un momentico consiguió y puso almacén, que ahí dejó esa casa, no sé a qué se la vendió. ¿Recordás el nombre del almacén? Llegó vendiendo en la calle. Vendía mentorito de mentor y esas cositas que baratas. Llegó vendiendo en la calle, Mélida. Llegó vendiendo en la calle como Manuel Bolívar. Bueno, ¿y usted recuerda cómo se llamaba el almacén de don Joaquín Rojo? El percal. Muy bien. Bueno, Manuel Bolívar también llegó vendiendo cositas en el... Ah, o sea, Sati y Mercedes Monsalve. Bueno, tenían almacén aquí donde es la tienda aquí, vecina suya. Yo conocía a doña Mercedes también. Ah, sí, lo conocía, bueno. ¿Y al viejo? No lo recuerdo. Ahora Sati. No lo recuerdo. Bueno, ellos tenían un almacén de telas. Y ahí era donde uno compraba las telas. Mi hermana difunta uno le lavaba y ella nos pagaba sacándonos el cortecito allá. O sea, Julia García. ¿Y te acuerdas de Totumito? Claro, Totumo tenía candidería. ¿Don Fernando? ¿Don Fernando era o cómo se llamaba el señor de Totumo? Yo lo conocí por Totumo y hasta que murió Totumo porque yo no le he supe el nombre. Pero era porque había un árbol de Totumo ahí en… ¿Dónde es esta calle? Ah, no, pero el cinta ahí no era Totumito. Porque yo conocí un Totumito que era carnicero. Y aquí era un… ¿cómo era que se llamaba él? Le decían el barbajo. Y la mujer se llamaba María. María. Que fueron los que criaron a Alfonso el peluquero. Ah. De los espejos. De los espejos. Bueno, eran dueños ahí donde está el restaurante y donde estaba la gallera. Ajá, sí, eso que compró Payares, que oro fue una casa bonita. Ellos tenían una casita ahí de mala muerte y ahí seguía el viejo Homero. Ahí era Totumo. Ahí era Totumo. Pero Totumito que le llamaba a uno era carnicero cuando Chigorodó tenía matadero. Es que esta calle de pronto fue muy destacada cuando los indios, que se llamaba la calle de los indios, porque todos tenían almacenes ahí, Segundo Guamán, toda esta gente. Ah, no, pero eso ya fue bien. Ya nuevo. Pero ni tan nuevo, por allá en los 60, 70. Esa antigüedad no. Esa es antigüedad no. Esa es antigüedad no. Es antigüedad no. Ya esos entraron, güey, ya ahora… ¿Ah? De Pescaíto, ¿te acuerdas de Pescaíto? De Pescaíto. Entonces teníamos la casa de doña Tiburcia, ¿la recuerdas? Claro, Tiburcia Rubide. Bueno, y ahí… El marido de ella se llamaba Crisanto. Y en esa misma callecita estaba la familia Orrego. La familia de París. La familia de Alcides y Mariana Rivas. Pues hay una historia de que mataron a una señora que llamaban la… La Segoviana. No, la Segoviana. Sí, sí. Ella tenía hotel. Como ahí todo era, era la cárcel. Según dicen que se puso a novelería que por la ventana y demás la que le cogió el tiro. Esa es la historia. Que se puso a novelería y le ganó el balazo a ella. A mí no me van a coger esos chimes, que yo no los vi. Bueno, y de ahí para, a ver, de ahí para arriba, allá es para arriba, ¿cierto? ¿Quién me se puede decir duro, Mérida? Para arriba ya estaba la zona. La zona ya pues que habían cantinitas y todo ahí al lado y lado, después ya llegaron… ¿Por ahí pasábamos nosotras vende pan? Hasta arriba. Lo que una sobrina difunta, hermana de mi sobrina que está aquí, las dos vendíamos para arriba y mi hermana Luz le gustaba para el pueblo abajo. Y a mí el pueblo abajo no me gustaba. Entonces, en ese tiempo, todavía no estaba la pesebrera, había una bomba de gasolina allá. Y a Melia le gustaba irse para arriba, para donde estaba el corrido. Y ahí llegaban los indígenas. Ese fue la primera. La bomba de quién? Pero ahí era donde estaba la pesebrera. Ah, sí, 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 sí me acuerdo. Y Chigorodo en ese tiempo apenas tenía una sola calle. Sí. Y ya después que le metieron en esa calle que está ahí atrás, que casi los escobares no la dejan como de trazar, porque como eso era terreno de ellos, pero al final no sé qué hicieron, que le hicieron esa calle ahí. Y entonces, por eso, no, pero esta es la que va por acá atrás, justo de… ¿La calle cuál que no dejaban trazar? ¿La calle? ¿La más la de atrás? No, la de atrás. La de atrás. La de atrás es hora nuevo. ¿Qué va para arriba? La que sale al puente. La calle de la… ¿Dónde era la calle? Ah, ya llegué. Por eso, por eso, por eso quedaba ahí atrás de… ¿Cómo le dijera? ¿Dónde estaba la legumbrería de Marina, esa que está ahí en la esquina? Sí. Bueno, esa era la horqueta. En la horqueta. En la horqueta. Ajá, ajá. ¿Era terreno de los escobares, ese sector? Pero esta calle, pues, que ya se… Ajá. La que ya existe atrás, por donde está… Que comienza acá, por donde Candelaria, la calle de la… Eso había, bordeando el río. Había una calle que llegaba al puente de… Ajá, ajá. Sí. La de la horqueta. Sí. No podía reto y salía allá a su puente. Ajá. De la calle nueva, la que dicen, que es la de la policía para arriba, que también le decían vulgarmente la calle de la mierda. Esa es… Con mucho cariño. Pero esa ya es más reciente. Sí. Esa es más reciente porque primero estaba la de acá, la de la Suzuki, la otra calle nueva. La de la Suzuki, la sacaron cuando… Cuando compraron la casa esa, que era la… La del banco agrario, todo eso, sí, que ahí se hicieron esa vía. Doña Dilia, entonces, a usted le tocó con su esposo allá cuando él tenía el taller, arriba, llegando a la carretera, o en la propia carretera, cuando Virgilio tenía su taller. Sí. ¿Usted empezó con él, o ya la tenía él cuando usted llegó a ese caso con él, o ustedes dos hicieron eso? No, cuando ya nos casamos, tuve ese taller allá. Ah, o sea que usted también era fundadora de ese taller. Claro. El taller de Virgilio. Sí, fue de fama. Fue de fama. No, mire. ¿Y qué nombre tiene? ¿Cuál? El taller. Ellos se acabó hace rato. Pero tú hablas el nombre. Pero era el taller, claro, era de los talleres que aquí no había, ¿quién hacía esa latonería y esas cosas? Taller Unión. Sí, allá se mandaban a hacer los hierros. Ajá, sí. Ah, cuéntanos de eso, hacían los hierros para marcar el ganado. Todo eso lo trabajaba Virgilio. Allá hacían también esas, ensamblaba todo eso. Ensamblaba todos esos fogones. Yo me acuerdo los primeros fogones que yo hice de leña, eso me lo hizo Virgilio. Me hizo, para meter a serrín y palos que lo hacían con latas de esas. Con las latas de venía la manteca. Y eso. Ajá, claro. Y con chunchos. Hacían las hornillas o parrillas. Se llamaban anafes. Anafes. Bueno, que esa lo usaba uno también para echar carbón, para poner las planchas, para planchar, cuando uno planchaba ropa con un amido. Para cocinar. Eso era mejor uno y para cocinar. Bastante plata que ganaba Virgilio con eso. Y ya va a decir mi tía Biblia que hacía los merengues y el poco de comida que hacían en la casa de la señora Narcisa, que era mucha comida. Los merengues no. Hay una historia muy linda, pero de pronto es muy larga para contar acá de lo que le pasó a ella con Virgilio cuando estaba enfermo en la columna en Medellín. Estaba sentado en una calle cuando le apareció un señor y le dijo, venga yo lo llevo a que… Y Virgilio ya había gastado toda la plata. Tenía, dijo, otro que me va a robar aquí, hombre. Y dijo, hombre, usted no tiene… yo lo llevo donde un médico que le puede servir. Y dijo, yo tengo diez mil pesos. Algo así. Y se fueron. Pero es una historia hermosa. Eso fue como un milagro de Dios. No un milagro, es un milagro. Sí, nosotras… Ah, pero vale la pena. Vale la pena. No, sí. Nosotros estábamos sentados ahí en un andén y el señor pasó y le preguntó qué tenía y nos… Y dice, vamos, y yo lo llevo y nosotros nos fuimos con él, si sabe para dónde íbamos. Con diez mil pesos. Ajá, y nos llevó allá y nos dejó… Ese era un sacerdote. Y a su sacerdote retirado. Y ese se… ¿Cómo es llegado por allá lejos? Sí, otro municipio. Y él lo rezó y no sé qué y lo juró. Pero es que… A ver… Le mandó una inyección. Sí, le mandó una inyección. Y con eso tuvo una vez. Pero la historia con el señor, que el señor… El señor no se los apareció, si no. No, el señor se montó con ellos en el carro. En el carro, sí. Y de pronto dijo, déjenme en acá, en la plena autopista, porque ellos se van para la Castilla. Y… No llevó. Y cuando miró ahora, a ver dónde era, ya no lo vieron. Ya no vieron al señor. Sí, el señor nos llevó y nos dejó allá. Y se vino. ¿Y nos dejó dónde? Donde el sacerdote. Ya ese sacerdote era retirado. Allá como una casa finca. No contó ni siquiera el barrio ni eso donde te botaron. No. Pero si lo recuerdan, porque Virgilio me lo contó a mí, pues… Sí, Virgilio me lo comentó a mí. Ayer no le dio, pues, el detalle de… No. Contó, pero no, no. Uno no sabía ubicarse ni nada de esas cosas. El sacerdote le hizo un rezo, le… Le hizo y lo movió para allá y para acá y… La inyección y él se alivió a medianoche, pudo moverse tranquilamente. Y le dijo, mija, vea cómo estoy. Siento como algo raro. Y salió y se paró y ya estaba bien caminando. Son cosas muy raras que son. Un libro… Pero sí, muy bonita. A mí me llamó la atención porque me la contó Virgilio. Por bonita es que son, hay que contar. Y para eso es este… Y para eso es este programa, para que tengamos toda la historia y todo lo que podamos hablar. Y aquí en este padacito aquí, donde hoy es la casa, donde es el Palacio Municipal, ahí tenían descartacamiento militar, ahí llegaban los militares. Y de los hermanitos de Melida Rosa, de Lilia, tío mío, no, mentira, mi tío Luis Andrés, tremendo Luis Andrés. Y hablan de los… la gente habla de los muertos, de los fantasmas, de los aparecidos. Pero mi tío Luis tiene de esas historias, pero muchas. Melida, ¿te acuerdas de la del parque? A mí no se me olvida de eso. La noche que dejó Luis Andrés, se encerró mucho tiempo y dejó de andar por la calle por las noches. ¿Te acuerdas? Que venía… ¿Qué te acuerdas de esa? No, pues es como le gustaba tanto estar en los velorios. Yo no sé, es como en esa fecha de que lo encerraron, que llegaba tarde a dormir, o ya se sentía joven. Pero que pasó por el parque y vio que… Como una señora que vestía de blanco. No, y hablaba de eso y de un… como él no sabía si era un hombre sin cabeza, él no sabía qué era, pero un ruido impresionante. Y llegó aquí, allá abajo, pero eso lo tuvo enfermo. Es que esa vez a él le dio fiebres, le subió. Con el susto que pasó, él estuvo con fiebre, estuvo muy enfermo y se encerró. Eso lo mantuvo en la casa un poco de tiempo, sí, sin querer andar por la noche. O sea, uno oye esas cosas y uno dice que no, uno oye que el pollito fantasma y que yo no sé qué, todos esos cuentos. Las cosas sí se oyen acá en este municipio porque al papá de mis hijos, una vez él venía de la casa, de la casa mía, venía de la mamá, borrar por los olivos. Y se encontró un viejito, muy viejito, y él lo miraba así y ese señor que tenía el cuerpo cubierto de pluma y con un poco de tarros y venía así despacio y él con ganas de prender el fósforo para verlo, a ver quién era. Y no se le dio por prender el fósforo y el viejito llegó hasta el matadero y ahí hizo volar unas vacas, se salieron los matarifes y al otro día estaba el cuento del viejito que había llegado al matadero, pero no lo vieron. Quién era ni qué se hizo, se perdió ahí. Sí. Sí, de esas historias, de cuentos, fantasmas, mitos, leyendas, que se sentaban, se sentaban a hablar por las noches en todas las casas. Sí, chico, luego antes de, antes de, cuando estaba, yo no sé si mi mamá, joven, bueno, las autoridades eran muy aprovechadas y contra la gente, contra el pueblo. Bueno, sobre todo los militares fueron muy malos, los militares fueron muy malos, sí, hay muchas cosas. Porque yo recuerdo que mi mamá dice que ahí en el parque había un hueco y ahí tiraban los muertos, un poco, un poco de muertos tiraban un hueco que había ahí en el parque, un hueco grande y tapada. O sea, que ahí debe haber más de uno, sí, muchos muertos y los militares eran malísimos en esa época. No sé, no sé, ahora. Ahora también. Bueno, Uber. Claro que sí, bueno, estamos ya llegando a la parte final. Antes de irnos, vamos a leer los comentarios. Dice por acá Aldemar Machado Góez, saludos a la profe Luzmila. Sandra Mora, buen día. Dice Marielena González García, elegante el programa de hoy con mis tías, los felicito. Nos está escuchando María Elena González García. Agudelo Alba dice, quisiera que el río fuera el mismo de aquellos tiempos donde lo disfruté bañándome, lavando y cogiendo pescaditos. Ya mis hijos no lo pudieron disfrutar. Pues es una triste y cruda realidad. Bueno, dos grandes invitadas que hoy de verdad pues nos han compartido mucho de sus vidas. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de la profe, de mi comadre Luzmila Castrillón. Y bueno, de verdad que ha sido muy, muy importante este programa hoy porque queremos que las nuevas generaciones conozcan de la historia. Porque todo esto queda en grabación, que conozcan de la historia de nuestro municipio. Ya para finalizar, ustedes que son personas de acá, de nuestro municipio, ¿qué le quieren decir a nuestra juventud? Porque es una preocupación lo que está pasando con la juventud de hoy en día. Y cuando ven un programa de estos muchos, pues no le prestan atención, lo ignoran. ¿Qué decirle a estos jóvenes que de pronto están en la drogadición, están haciendo cosas malas? Invitarlos para que disfruten de la vida porque ustedes son dos grandes personajes de acá, del municipio de Chigorodoque. Que vivieron y vienen tanto tiempo ya, gracias a Dios, llenas de mucha vida y salud. ¿Y qué decirle a estos jóvenes que están perdidos en el vicio, en el trago, que de pronto están haciendo cosas malas? Qué bueno, un consejo de parte de ustedes también. Que se quieran ellos mismos, que cambien de pensar. Que se dediquen a trabajar, que como nosotras nos enseñaron fue a trabajar para conseguir lo que uno necesitaba, no meter la mano en las cosas ajenas. ¿Qué más? Bonitos mensajes, muy hermosos mensajes para los muchachos. Sí, en primer lugar, eso. Aprendan a trabajar para que ganen la cinta para el pelo. Y era un dicho muy bonito. Y miren que ella empieza a trabajar desde muy niña, muy chiquitica, haciendo la mamá, doblando tabaco, haciendo panes. ¿Cómo hace esta familia tan grande y todo? Personas de bien. No encuentra en esos hermanos alguien que haya torcido el camino. Sin un papá al lado. Miren a ellos cómo se quieren. Y no son, ahorita la gente tiene la costumbre, algunas personas, de decir, no es que somos hermanos medios, ellos no son hermanos medios. Todos son hermanos completos. Hijos de distintos padres, pero todos son hermanos. Ellos nunca, yo nunca, yo no, es que yo no oía hablar de hermanos medios en mi familia. Y todos... Y yo quiero. De que trajeron del... Sí, que allá se trataban así, entonces vino en negro también, cogió la misma costumbre de decir hermanos medios. Y otra cosa que yo quiero exaltar, la memoria de mi abuela, es cómo, cómo esas mujeres fueron capaces de hacer hermanos a todos sus hermanos. Cómo hicieron de sus hermanos todos hermanos, todos unidos. Podrían tener ellas las diferencias que tuvieran entre las esposas, pero nunca yo oía a mi abuela hablar mal de nadie. Eso de ella no lo aceptaba. Y cuando las hijas empezaban a referir un cuento que de ella, no es que ustedes no pueden ser chismosas. Ahí mismo llegaba el regaño. Porque nunca hablaba mal de nadie. Y de eso me puede dar testimonio Roberto, que compartió mucho con mi abuela. Sabiendo tanto de historia y tanto de la gente. Cuando oía algo raro, que ella creía que era errado, y decía, apenas pujaba, pero no decía nada más. Ya uno sabía, por ahí no va la cosa. Y le preguntaba y entonces ya le aclaraba a uno. Esa es una cosa que tenemos que aprender. Que cada persona, desde la circunstancia en la que le toque la vida, es valiosa. Y puede ser importante, es más, es importante en su comunidad. Todos somos importantes, desde donde estemos. El zapatero por zapatero, y el médico por médico, y el cura por cura. Pero cada uno hacer, de la labor que hace, ponerle eso que decía Melida Rosa. Amor, trabajo, empeño. Y todos tenemos que aprender, como nos decía la tía Diria, aprender a querernos, a querer nuestra herencia cultural, a cuidar nuestra historia. Bueno, es la invitación que yo quiero dejarles el día de hoy, y por eso quería compartir con mis tías en un programa. Y bien interesante que ha sido este programa. Don Roberto, profe, y fue Magola, profe Cecilia, y nuestras invitadas. Se me viene una idea que vamos a llevar a cabo con Dios por delante, y es hacer este programa desde los colegios, desde cada colegio, hacer un programa para invitar a los alumnos. Yo quiero que estos jóvenes se adueñen también de este programa, porque es que, ¿a quién le queda todo esto? A la juventud, a nuestra juventud. Entonces yo quiero que hagamos esto, don Roberto, en los colegios, llevemos este programa. Que don Luis Carlos siempre tuvo esa idea también. Lo hicimos una sola vez, pero no tuvimos la presencia de los alumnos, pero que sea como un compromiso también hablando con la rectoría para que hagamos este programa, un programa en cada colegio. Y yo sé que va a tener buenos resultados, profe, Luz Mila, don Roberto, que es nuestro director. Entonces creo que es muy importante llevar a cabo esta idea y que la pensemos a ejecutar muy pronto con Dios por delante. Don Roberto. Nuestros jóvenes y nuestros niños son a los que dejemos dedicar, a los ancianos, porque ya han pasado todo, han hecho lo que estamos, lo decíamos ahora ocho días, estamos disfrutando de luz eléctrica, de pavimento, de casas de madera. A ellas no les tocó nada de eso. Ellos eran los que abrieron camino. Entonces nosotros, rescatar a la juventud, los muchachos, ahí está toda la fuerza, los muchachos tienen vitalidad, tienen inteligencia, no sé qué pasa. Pero hoy en día, yo creo que en la historia no ha habido más oportunidades para estudiar que ahora. Ahora el que estudia, el que quiere estudiar, tiene la posibilidad. Hasta le pagan para estudiar. Entonces los muchachos, sí, ese es el mensaje. Muchachos, aprendamos, a nosotros nos quitarán todo, nos quitarán la finca, nos quitarán lo que sea, pero nunca nos van a quitar el conocimiento que tengamos. Ese es de nosotros, ese es lo que tenemos nosotros que cultivar. Aprendan de todo, los muchachos son muy fáciles para aprender muchas cosas. Qué rico que tuviéramos un chigorodo desarrollado con fábricas donde nos pongamos a producir cosas. Es que nos quedamos estacionados en el banano y el banano ya, los muchachos ya no quieren, ya no quieren meterse a esas labores. Los muchachos ya aspiran a cosas distintas. Unas factorías donde, vea, hombre, es que nosotros con el mar aquí mismo, cómo no tenemos factorías para, para, ¿cómo se llama? Maquilar. Hacer maquila para llevar para Estados Unidos y para toda parte. Aquí es que tenemos todas las posibilidades. Necesitamos quien nos abre el camino. Ese es el llamado. Así es. Bueno, antes de irnos, ya que estamos llegando a la parte final, les comento, yo creo que ustedes ya saben de lo que vamos a hacer el 22 de abril, vamos a hacer un homenaje a Otálvaro. Otálvaro es una persona que está perdida en el vicio en las calles de Chigorodo y, pues, un amigo, Felipe, Felipe, hijo de la difunta Julio, de apellido Julio, creo que es, me recuerda el nombre de ella, Argenia, doña Argenia, Felipe, fue el que me dio la idea y nosotros, pues, la vamos a ejecutar con Dios por delante, pues, ubicamos a Otálvaro, él nos hizo ese video haciendo la invitación. Es una tarea, no es una tarea fácil, porque nos toca una semana antes de empezar a rastrearlo, empezar, por ejemplo, un día antes, hay que encerrarlo, hay que tenerlo con nosotros, hay que motilarlo, hay que colocarlo bonito para ese día, es una tarea, pero que no nos va a quedar grande con la ayuda de Dios. El 22 de abril, pues, de antemano los invito, porque yo creo que vamos a lograr algo con esto, porque, ¿cuál es la idea de esto? Queremos traerla a la memoria de Otálvaro todas las personas que jugaron con él en la selección de Chigorodo. Primero, hay hasta un muchacho que va a venir desde Medellín a acompañarnos, si Dios quiere, que jugó con Otálvaro. Y también los compañeros del colegio también ya nos escribieron. Entonces, mira que todo esto yo creo que va a servir de algo, porque la idea es tratar de, porque ya aquí creo que abrieron donde pueden llegar a las personas que están en esto, un centro de rehabilitación acá en Chigorodo. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero hacer el partido, convocar a todos los amigos, a todos los que jugaron con él y pues tratar de convencerlo. Tú sabes que esto a las malas no funciona, hay que convencerlo por las buenas y ojalá Dios quiera que todo nos salga bien como tenemos planeado. De antemano pues invitarlo a ustedes que son mi grupo de trabajo y hablemos de Chigorodo y que conocen saben de la historia de Otálvaro, saben de dónde, de qué familia viene, de doña Celinda que falleció y que... Con eso, con solo eso te vas a ganar todas las bendiciones del mundo. Sí, con doña Celinda que luchó tanto, que luchó tanto y que falleció y que nunca pudo lograr esto, pues vamos a darnos la pela, pues vamos a ver cómo nos va. Pues yo creo que hay que intentarlo, yo creo que hay que dar el paso, ojalá Dios quiera que haya un buen resultado y que todo esto nos salga como tenemos pensado. Entonces de antemano don Roberto, mi profe Luzmila, Cecilia, Magola, qué bueno que nos acompañen a este evento. Con mucho cariño. El 22 de abril a las 4 de la tarde de antemano invitar a todos los oyentes que están conectados para que nos acompañen también. Sí, sí, muy bonito eso. Salvar una vida, salvar un muchacho del vicio, ya se libra todo, sí. No, así no se salve, el solo intento ya es. No, hay que bregar a salvarlo Luzmila pero es que no depende de nosotros. Pero hay que insistirle, hay que hacer lo que sea y llevarlo donde el médico y llevarlo, hay que intentarlo y estaremos en eso queriendo Dios. Bueno, nuestras invitadas, de verdad que ha sido un honor hoy tenerlas acá en este programa, esto queda en la grabación para que ahorita lo vean desde casa, ellas apenas se sonríen, esa sonrisa tan hermosa de las dos y bueno, de verdad muchas gracias por aceptar la invitación de mi comadre, para nosotros ha sido muy importante como director de la emisora y don Roberto como director del programa la presencia de ustedes porque hemos aprendido de lo que es nuestro amado Chigorodó, Chigorodó que tanto amamos y por eso es que nos duele tanto lo del río y es que nos duele tanto lo que pasa en Chigorodó porque queremos que Chigorodó sea un municipio desarrollado, que llegue el desarrollo, que llegue mucho porque es que en Chigorodó no solamente hay que pensar en pavimentación don Roberto y profe, hay que pensar en la juventud, hay que pensar en muchas cosas, en la cultura, deporte, en tantas cosas que yo creo que es importante que nos enfoquemos en todo lo que tiene que ver con Chigorodó. Así que a ustedes mucha vida y salud, Dios me las bendiga. Amén, y a usted también. A usted también. Bueno, quiero despedirme de este programa esperando acudir al llamado que nos hace Werney con Otálvaro que me parece excelente. Es un muchacho que ya está casi que diría que en las postrimerías de esa costumbre, de ese vicio porque unas veces lo veo impedido para caminar y lo veo uno metido en tanto problema y en tanta cosa. Traerlo aquí, hacerle el trabajo que le vamos a hacer, me parece, ganancia. ¿Ganancia para quién? Para el municipio porque no solamente para él buscamos ganancias sino que para el municipio mismo. Muchas gracias por esa invitación. Espero que Chigorodó mismo se una para que saquemos adelante a este muchacho y si no podemos sacarlo pues hacemos el intento. Así es. Profesor Magola. Bueno, para despedirme de los amables oyentes hasta la próxima oportunidad de acá darle las gracias a la señora Dilia y Mélida por haber escuchado nuestra invitación, a don Roberto, a Endecido, a Cecilia y a todos los fieles oyentes, todos los que se conectaron, todos los que estuvieron pendientes de nuestra programación. También muy bueno la programación que se está gestando para Paragot Álvaro. Muy bien, ahí estaremos presentes. También los invito para que no se olviden que tenemos algo que tenemos pendiente por delante que es seguir luchando por nuestro cementerio. No se les olvide que el cementerio hay que seguir en la lucha para rescatarlo de las manos. Aprovecho, ¿cómo va esto, profe? Ahí tenemos el viernes, vamos a hacer una reunión a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Pero se ha tomado alguna decisión ya sobre esto? No, todavía no se ha tomado porque ya el señor obispo que tomó la decisión de llevarse el cementerio para allá, para Apartadón. Profe, lo que yo no entiendo es si es un obispo que va saliendo, ¿por qué hace esto? Él hizo eso antes de irse. Dejó un problema. Sí, dejó un problema grande. Micrófono. El presidente puso el tren expuesto a la comunidad si no fue callado. Sí, porque es que nosotros también, la opinión de nosotros cuenta. Y, hombre, se nos han llevado el aeropuerto, se nos han llevado muchas cosas, pero el cementerio no se nos lo pueden llevar. Magola, que se haga la aclaración de esa, ¿para qué? Porque muchas personas no sabemos la problemática y qué se puede hacer. Eso, aprovechemos para que le contemos porque muchas personas, como lo dice mi comadre, todavía no saben bien qué es lo que está sucediendo con el cementerio. Bueno, el cementerio, el obispo tomó la determinación de llevarse a funcionar desde apartado, desde la diócesis, el cementerio. Todo, todo va a funcionar desde allá. Apenas acá quedó la oficina funcionando medio tiempo para sacar apenas partidas de bautismo y esas cositas así. Y partidas de bautismo, ya la gente casi no utiliza partidas de bautismo para nada. Entonces, eso fue así sin pedir el consentimiento a nadie. Eso fue una determinación que él solamente la tomó él. Se aprovechó de su vestimiento para tomar. Nosotros dejamos de seguir en la lucha, pero sí estamos en pos de eso todavía. El viernes nos vamos a reunir para tomar una determinación para que todos los fieles oyentes estén prestos a cuando los llamemos que necesitamos su presencia, nos acudan al llamado al llamado ahí no dentro del templo, sino afuera del templo. Los estamos invitando. Después se les dirá, ojo, de pronto dentro de ocho días se les puede decir por este medio también el día que los vamos a necesitar. De uno. Entonces, agradecemos. Y también lo invito para ese día que estemos allá, haga usted acto de presencia. Sí, claro, ahí vamos a estar haciendo cubrimiento. Y entonces también necesitamos la ayuda de todo el mundo, de todos los chico-roseños para que nos traigan otra del cementerio para acá, porque es una problemática para enterrar ahora una persona. Ahora es una problemática. Ahora, gracias a Dios, están las funerarias que se encargan de eso, pero es un problema también para todo el mundo. Claro, es que no todo el mundo tiene el servicio de funerarias. Así es. Otra cosa que tiene uno, que también es un problema. ¿Qué pasa con eso? Uno va, llaman, no contestan. Pero es como con todo, entonces se centraliza y nos van dejando a los pueblos, nos vamos quedando. Llaman y no contestan, van allá y no hay nadie atiende. No hay oficina disponible en el momento que a veces va la persona, personas que vienen del campo, a veces para pegar de aquí a patador. No, es que por donde usted lo mire, por donde usted lo mire, no tiene lógica, o sea, no tiene lógica que se nos lleven. Y cuando se está tratando antes de descentralizar que los municipios sean más autónomos, que puedan hacer sus propias gestiones en todo, en todo. Sí, porque es que, vea, por ejemplo, por ejemplo, mire, profe, cómo ha cambiado la iglesia con los propios recursos de la iglesia. El padre que se fue, mire todo el trabajo que hizo. O sea, yo creo que ellos deben de controlar los ingresos, ellos deben de llevar un control, pero no es necesario que se lleven las oficinas que deje de funcionar acá en Chigorodo como venía funcionando, porque, como lo dice la profe, hay muchas personas de veredas, de diferentes partes que vienen y le va a quedar más difícil ir hasta apartado. Imagínese, con apartado que es tan grande, ahora Chigorodo también. y, 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 Y a un programa que sea como exclusivamente cementerio, encontramos como historias del cementerio y miramos a él para que también nos sirva eso. Yo no quisiera que al Padre lo invitaran porque no queremos involucrar al Padre porque va a decir allá que nosotros, él es el que nos está asesorando, el Padre allá. Por eso no los invito a hacer alguna cosa que vamos a hacer dentro del templo, sino fuera del templo. Listo, no hay problema. Don Roberto, nos despedimos, nos vamos. Bueno, Uber, encantado con estas invitadas de hoy. Un homenaje a estas mujeres lindas de nuestro municipio. A Camila que le quedamos debiendo todos los honores a esa gran mujer. Y no agradecido con ellas que nos cuentan estas historias tan lindas. A la profe Lumila que las pudo contactar y que nos enseñan tanto porque son las personas que amamos de nuestro municipio. Esta gente que fueron los que abrieron camino, los que les tocó el zancudo, los que les tocó la oscuridad, los que les tocó el pantano, las que les tocó madrugar a lavar en el río la ropita de ellas y la jena para poder subsistir. Es un homenaje a estas mujeres valiosas de nuestro municipio. A nuestros oyentes, muchas gracias porque siempre nos prestan este ratico para que hablemos de Chigorodó. A Uber, a mis compañeros que los quiero, a la profesora Lumila, a la profesora Cecilia, a Magola, a Edwin y a Luis Carlos. Un abrazo para todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Reina. El próximo viernes, aclara a Uber, el próximo miércoles hay programas, Semana Santa. No, yo creo que sí podemos hacerlo porque los días más son jueves y viernes santos, pero el viernes miércoles yo no tengo problema. Ustedes son los que deciden. Bueno, de todas maneras confirmamos. Listo. Muy bien. Mi profe, ¿qué le quiere decir a sus familiares? Yo soy muy orgullosa de la vida y de la obra de estas mujeres. Soy un pedacito de cada una de ellas. Entonces, eso, gracias por escucharnos y gracias a ellas por estar en mi casa. Y mi corazón está lleno, lleno con la presencia de ellas. Sí, ha sido un programa muy bonito por este marco, este fondo que ustedes pueden ver, que es el río y el puente de nuestro municipio. Creo que ojalá pudiéramos hacer todos los programas desde acá porque es muy agradable, ventea bastante, don Roberto. Es muy agradable el ambiente acá. Bueno, queremos escucharlas a ellas también. ¿Qué le quieren decir a los oyentes, a los familiares que las escucharon? Saludos a todos los oyentes y a los familiares que las escucharon. Muchas saludos a nuestros oyentes que participaron en el programa y a nuestros familiares. Eso. Agradecida por la invitación y a la comunidad. Gracias por todo. Muy bien. Llegamos a la parte final. Entonces, tenemos muchos invitados que van a estar trayendo aquí a Hablemos de Chiburua. A todos los que están ahí conectados, mil y mil gracias. Bendiciones para todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.